Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos de mi canal TecnologySoft? Vamos a continuar con la clase número 4 del curso de Lightwire y en esta ocasión vamos a ver un pequeño ejercicio en lo cual vamos a crear un input para poder agregar, por ejemplo, cursos y poder mostrarlos en una lista sin recargar la página. Vamos a hacer uso de Lightwire, vamos a utilizar algunos eventos y además vamos a mostrar algunas alertas con respecto al evento que le estemos enviando desde Lightwire. ¿De acuerdo? Espero les guste esta clase y vamos a comenzar. Entonces, para eso yo aquí tengo ya el proyecto abierto. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer nosotros, pues es este... A ver... Vamos a crear un componente. ¿De acuerdo? Vamos a crear un componente. Vamos a borrar todo esto de acá. Este acá lo voy a dejar. Ya lo tenemos. Y ahí está. Entonces, vamos a crear un componente. Ustedes ya saben cómo crear un componente. php artisan make lightwire. De esta manera. Y aquí le vamos a enviar, por ejemplo... La vamos a llamar a ver... Crud. Porque vamos a hacer un crud, pero sin base de datos. Vamos a agregar a la lista, pues este... Lo que vienen a ser cursos. Vamos a poder eliminar y editarlo también. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esto nada más. Le damos a dar en Enter. Esperamos un momento. Y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Como siguiente paso, pues lo que yo voy a hacer aquí... Es, pues aquí, pues crear... O definir una ruta. Vamos por acá. Routet.get. De esta manera. Y le vamos a mandar, pues... Crud.lywire. Como ejemplo, nada más. Entonces, aquí me van a entender muchas cosas, muchos temas. Ya con este ejercicio, con esta pequeña práctica que vamos a estar realizando. Entonces, aquí la vamos a mandar. Simplemente vamos a llamar, pues, a nuestro... A nuestro componente de clase. También vamos a abrir el componente de clase. Crud. Crud. Aquí está. Muy bien. Ya tenemos los dos. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente aquí es llamar, pues... O vamos a convertirlo en una página completa. Entonces, vamos por acá. Crud. De esta manera. Le indicamos Crud. Esperamos un momento. Le importamos su namespace. Y le indicamos Class. ¿De acuerdo? Y además, esto debe ser accesible cuando, pues, estamos autenticados. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Si nosotros, pues, redirigimos a Crud.lywire. Vamos por acá. Y indicamos Crud.lywire. Esperamos un momento. Y ya tenemos ya nuestra vista, pues, nuestro componente mostrándose. Como no tenemos nada aquí, pues, no nos está mostrando, pues, nos está mostrando una página vacía, ¿no? Una página en blanco. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar NPM RANDEP. Para obtener los cambios de los estilos de Tailwind. Ya, para que se puedan ejecutar. Esperamos un momento. Y muy bien. Aquí lo que vamos a construir primeramente, pues, es este, un input. Ya. Y lo que vamos a usar ahora va a ser el evento Submit. Anteriormente hemos usado ya mucho lo que es el evento Click. Y ahora vamos a usar el evento Submit. Para eso vamos a crear un pequeño formulario. Ya. Vamos por acá. PAUSE. Y además, le vamos a indicar por aquí, pues, un input. De esta manera. Y vamos a indicarle, pues, o en este caso, pues, como Lightward, ya nos ofrece algunos componentes, pues, cuando instalamos GSTREAM. Entonces, en esta ocasión, yo voy a estar usando, pues, los componentes que ya nos ofrece, pues, al momento que hemos instalado GSTREAM. Aquí está. Que son componentes de Blade, nada más. Ok. Lo que yo voy a usar es el input. Vamos a poner aquí, XInput. Vamos a llamar XInput. Ya está. Lo que le voy a indicar aquí, pues, lo que le voy a indicar aquí, pues, le podemos indicar un placeholder. Ahí está. Y aquí le vamos a decir, ingresar o ingrese un curso. Vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer otro es crearme un botón. Vamos a poner también el componente XButton. Y le vamos a decir, registrar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le puedo indicar a este XButton. Nada más. Así nada. O sea, vamos a refrescarlo. Entonces, ya debemos de tener nosotros lo que es tanto el input y tanto lo que sería el botón. Muy bien. Ya tenemos, ya si se fijan, ya tenemos un input con un botón. Para que no se vean muy pegados, entonces, lo que yo voy a hacer por acá es indicarlo dentro de un div que tenga un margen, pues, de 4. Y aquí está. Esperamos un momento y ya está. Ok. Ya tenemos ya nuestro formulario. Lo que vamos a hacer nosotros en este ejercicio es ingresar un curso. Le vamos a dar en registrar o le vamos a dar Enter. Ya. Y debería de agregarse en una lista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, primeramente al input vamos a enlazar, pues, mediante una... El enlace de datos se denomina esto. Ya. Y vamos a usar lo que es el Wire Model. ¿De acuerdo? Le vamos a indicar el nombre para este input. Por ejemplo, se va a llamar curso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se ha llevado en esas clases? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí en la clase CRUD, lo que vamos a hacer nosotros, pues, es indicar un nuevo public que diga curso. De esta manera. ¿De acuerdo? De esta manera. Este curso se enlaza con esta parte de acá que está en el input. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver nosotros, ya no vamos a usar el evento click, sino vamos a usar el evento submit. Ahí está. Ahí está. Y esto va a apuntar simplemente, pues, al método registrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. Otro. Vamos a agregar por aquí una lista. Pero antes, lo que voy a hacer por aquí es definir, pues, una variable, ya, public, que se va a llamar, pues, lista cursos. ¿Ya? Y le vamos a almacenar, pues, o lo vamos a inicializar con ya con cursos predefinidos. Entonces, vamos por acá. Por ejemplo, le podemos indicar PHP y MySQL MVC. Podemos indicarle PHP con Laravel. Podemos indicarle, pues, este, aplicaciones Android con Kotlin. Podemos indicarle base de datos SQL Server. ¿De acuerdo? Nada más por el momento eso. Entonces, lo que quiero hacer, además, aquí, pues, es mostrar lo que serían estos cursos aquí a la lista. Entonces, por acá vamos a crear una lista, una UL, de esta manera. Y le vamos a indicar por aquí, pues, a imprimir lo que es necesariamente, pues, esos cursos. Usamos for else. Y aquí le voy a decir cómo se llama la variable. La variable se llama lista cursos. Entonces, voy a imprimir eso de acá. Ya recuerda que todo lo que está en esa clase solamente va a poder ser accesible desde el componente CRUD, que es esta parte. ¿De acuerdo? Porque se maneja el tema de encapsulamiento. Curso o simplemente le vamos a demandar lista curso. Así. Y dentro de ello vamos a poner una LI y le vamos a indicar o a imprimir necesariamente, pues, lista curso. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos aquí al navegador, fíjense que ya tenemos nuestros cursos. El siguiente paso lo que vamos a hacer, vamos a indicarle aquí un estilo, que va a ser list disk, para indicarle, pues, de que tenga, pues, esos puntos redondos. Esperamos un momento. Pero no se nota, creo. Ahí está. Pero está mucho, muy pegado a la izquierda. Y le vamos a mandar list disk, para que se vaya, pues, un poco a la derecha. List, perdón, list insight, nada más. Ya list inside. Esperamos. Y listo, ya tenemos. El siguiente paso lo que vamos a hacer, vamos a crear el método, el método, pues, que estamos enviando aquí en el formulario, que es whiteSubmit, el método registrar. Vamos aquí al CRUT. Ya. Vamos a indicarle aquí el método. Este va a ser el método, método para registrar. Ya. Entonces, vamos a indicarle por aquí, public function, y le vamos a indicar registrar. Esto ya está. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer aquí, pues, primeramente, es crearme una variable. Ya tengo la variable curso, que es del input. Primeramente, lo que voy a hacer es verificar. Verificar si ya existe el curso en la lista. Y para eso, pues, tienes que haber aprendido los fundamentos, ¿no? Y usamos inArray. ¿De acuerdo? Para poder verificar si un elemento existe, pues, en un arreglo. Lo que quiero es verificar el curso que escribo en el input, si está en el listado de los cursos. Ahí está. Si está en el listado de los cursos, acá le voy a decir un enif. ¿Ya? Acá le voy a decir, le voy a negar. Si no existe, porque si yo lo dejo así, le estoy diciendo si el curso está en el lista de cursos. Pero aquí le voy a negar. Si no existe, pues, registramos, ¿no? Entonces, aquí le vamos a mandar lo siguiente. Le voy a decir, pues, vamos a aplicar Array, ArrayPop. Perdón, ArrayPush, no Pop. Ahí está. Y lo que voy a hacer es agregar al Array, que se llama disListadoCurso. Le voy a agregar, a ver, ArrayPush. Le agregamos los valores, en este caso, ¿no? Ok, a ver, vamos a verlo aquí. Ahí va el Array y los elementos, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a agregar disCurso. Lo que escribimos nosotros en el input. DisCurso. Ya está. Una vez que ya hicimos esto, pues, en caso contrario, pues, cuando existe, lo que quiero es mandar un evento. ¿Ya? Y ese evento, pues, quiero obtenerlo mediante JavaScript. Entonces, primeramente creamos el evento. Le vamos a decir disDispatch, nada más. Aquí está. Y creamos el evento. El evento se va a llamar Existe. ¿De acuerdo? Muy bien, por el momento la voy a dejar ahí. Vamos a irnos por acá. Y voy a registrar uno, por ejemplo, que no existe. Que se va a llamar Curso de MySQL. Base de datos con MySQL. Base de datos. MySQL. Le vamos a dar en Registrar. Y fíjate, se está ya, pues, visualizando el nuevo curso. Lo que pasa es que aquí nos está limpiando. Y también quiero, pues, este, obtener, o, claro, obtener este evento cuando, en caso que existe el curso. Para eso, primeramente, vamos a la página oficial del IY3. Vamos a la página oficial. Y vamos a entrar al apartado que dice eventos. ¿De acuerdo? Al apartado que dice eventos. Muy bien, entonces, vamos por acá. Y aquí buscamos lo que dice eventos. Ya, entonces, aquí, pues, tenemos el manual completo. Y lo que nosotros vamos a realizar, pues, vamos a usar esta parte de acá. Voy a copiar todo. ¿Ok? Fíjense cuál es el script. De esta manera estoy copiando. Me voy aquí al apartado del CRUD. Y lo voy a pegar acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos realizado ya esto. Ya aquí tengo lo que es la directiva script. Lo que ya viene, pues, de la parte de la IWARE. Pongo el script, pues, que ya conocen ustedes. La etiqueta. Y pongo $Wide.on. Y qué evento quiero ejecutar. El evento que quiero ejecutar es el evento Existe. Entonces, vamos por acá. Lo cambio. Existe. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, pues, imprimir un mensaje. Le voy a decir que el curso ya existe. Ya para hacer la prueba, pues, vamos a irnos al navegador. Y vamos a esperar, pues, que se refresque la página. Esperamos un momento. Y lo que voy a hacer es ingresar este curso que ya existe. Vamos a verlo, pues, si nos está validando. Vamos a registrarlo. Y fíjate, se acaba de ejecutar el evento. Y lo que está haciendo, pues, es obtenerlo mediante esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como hago la escucha cuando yo estoy creando un evento mediante JavaScript. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ustedes, como práctica, acá hay otra forma que pueden llamar también. Me parece que está por acá. Aquí está. Esta es la otra forma. No, esto no es. Aquí está la otra forma. Ustedes pueden usar también de esta manera y no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Lo que gusta usar no es simplemente esta parte de acá que ya hemos visto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros aquí, vamos a modificar. Y en caso, pues, de que cuando registramos, también quiero limpiar ese input. Hay dos formas. La primera es usando el nombre, pues, de la propiedad, que es curso. Y lo volvemos de esta manera, lo limpia. ¿Ya? La otra manera es lo que ya viene incorporado, pues, en JQuery, digo, en LightWire, que es reset. En este caso le vamos a indicar cuál quiero que lo resetee o sea que lo vuelva tal y cual estaba al inicio. En este caso, pues, al inicio estaba, pues, sin ningún valor. Quiero que lo vuelva tal y cual está. Entonces, quiero que vuelva simplemente a curso. Pero cuando tenemos más de una propiedad que queremos resetear, lo vamos a indicar en un array. Entre comas. ¿De acuerdo? De esa manera. Muy bien. Pero en este caso, como solamente tengo uno, pues, solamente la dejo así. Muy bien. Y, pues, yo quiero que todo esto realice tanto cuando existe y tanto, pues, que cuando no existe. Entonces, lo pongo al final. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, lo que quiero, pues, que cuando sea registrado, se ejecute otro evento. ¿Ya? Dispatch. Dispatch. Y le voy a decir simplemente save. O sea, de que se ha guardado. Entonces, este evento tengo que hacer a la escucha. Aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a copiarlo. Lo voy a pegar. Y aquí pongo, ponemos save. De esta manera. Fácil, ¿no? Entonces, aquí vamos a indicarle. Ahora vamos a indicarle por acá. Fíjate que quiere crear el evento save. Pero también quiero enviarle un mensaje. Le voy a decir, por ejemplo. El curso, accedo a la propiedad curso, se acaba de registrar correctamente. Fácil, ¿no? Pan comido. Entonces, muy bien. Entonces, ya, fíjate. Este es el evento. Y en el segundo parámetro, es el mensaje que me va a salir al momento de recibir ese evento con llave script. Entonces, aquí, para recibir ese mensaje, pues, lo pongo mensaje nada más. Y aquí simplemente lo pongo mensaje. Listo. Vamos por acá. Esperamos a que se refresque este navegador. Saben que mi laptop está más lento que tú. Entonces, vamos a esperar. Muy bien. Aquí vamos a indicarle, por ejemplo. A ver, vamos a realizar la prueba con uno que ya existe. Se ejecute el evento. Curso ya existe. Muy bien. Y voy a registrar uno nuevo. En este caso le vamos a decir, por ejemplo. Curso de PHP o la parte de facturación electrónica. Facturación electrónica de Asunet. Nada más. Ya, con el lenguaje ya tú lo pones. Igual el proceso es lo mismo. Sino que cambia el lenguaje. Y muy bien. Me dice, el curso de facturación electrónica. Asunet se acaba de registrar correctamente. Y fíjate, aquí está. Y todo eso, pues, como ustedes se fijan, lo hace sin recargar la página. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya lo tenemos. Una vez que ya hicimos esto. Ahora, fíjate. Tú puedes mostrar la parte de Sweat Alert 2 también. Ya, eso les voy a enseñar cómo se instala en la siguiente clase. Por el momento vamos a ver con alertas. Incluso hay otro, pues, que ya viene incorporado en LiveWare. En muchas formas vamos a aprender en este curso. Vamos por acá. Muy bien. Ya está. Ya está cuando estamos registrando. Y fíjate, se ha limpiado. Además, yo quiero, pues, que cuando se registra, cuando se registra, se limpie y se ejecute otro evento. Vamos a indicar acá un dispatch. Tanto va a ser para que cuando existe y cuando no existe. Le voy a decir Focus Curso. ¿Para qué? Para que cuando, digamos, ya se registra, automáticamente quede así. Así, de esta manera, el foco. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar o voy a recibir el evento Focus Curso. ¿De acuerdo? Voy a copiar este. Se lo voy a pegar aquí nada más, sin miedo. Y aquí está. ¿Cómo se llama? Focus Curso. Muy bien. Entonces, cuando se ejecute ese evento, voy a indicarle, pues, a este input un ID y le voy a indicar, por ejemplo, Curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar un poco de jQuery. Vamos por acá, sin miedo. Ya porque no tengo incorporado lo que es jQuery. O podemos instalarlo mediante npm. Ya. Vamos por acá. Vamos a instalarlo mejor. ¿Cómo se instala jQuery? Vamos por acá. Voy a abrir una pestaña. Una pestaña de tu ojo, no. Sino una pestaña, pues, de la terminal. Y vamos a ejecutar npm, ya install jQuery. Le vamos a abrir enter. Entonces, esto lo que va a hacer es agregar aquí, en el proyecto, una carpeta llamada nodeModules, donde lo cual, pues, ya se debe de haber instalado jQuery. Esperamos un momento que se instale. Ahí está, ya está listo. Muy bien. Ya lo tenemos incorporado jQuery. Y listo, ya está. Por acá debe estar, ¿no? jQuery. Se hace la difícil. Lo vemos por acá. Aquí está jQuery. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos realizado eso, vamos a irnos a la parte de resources, a la parte de bootstrap. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es importar, import jQuery, de esta manera, jQuery, ya, from, y le indicamos jQuery. Listo. Aquí ponemos window.$, y este es igual a jQuery. Listo, ya está. Entonces, para poder indicarle de que vamos a usar jQuery, a este script le voy a decir de tipo type, module, ¿de acuerdo? Ahora sí. Entonces, con esto ya estamos incorporando jQuery para nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo se llama el ID del input? Se llama curso, también le hemos indicado. Entonces, cuando se ejecute este evento, quiero que llame al input curso y le digo .focus, de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a verlo aquí en el navegador. Esperamos un momento. Y simplemente lo que voy a indicar acá es crear o indicar uno que diga nuevo curso. Nuevo curso. Vamos a registrarlo. Me dice curso registrado. Y fíjate, cuando ya desaparece el alerta, el input, se borra el input, lo que tenía ese texto, y el foco permanece ahí, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer aquí, vamos a agregar dos botones. Uno para poder editar y uno para poder eliminar. Entonces, vamos a verlo por acá. Y aquí vamos a agregar dos botones. ¿De acuerdo? Vamos a indicarlo por acá. La primera va a ser un x, xbutton, ya, que va a ser editar, editar, de esta manera. Vamos a agregar otro botón que va a ser xdangerbutton. Me parece que es así. Vamos a verlo. El componente, danger, 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 danger. Claro, correcto, está bien. Estoy llamando ese componente nada más. Ok, aquí va a ser eliminar. ¿Ya? Muy bien, vamos a indicarle por acá. A ver. Lo guardamos y fíjate, ya tenemos este resultado. Ok, para poder editar y para poder eliminar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero están muy juntos. Entonces, lo que yo voy a hacer, pues, lo que tenga, a ver, por acá le voy a indicar que va a ser una clase, un margen de uno. ¿Ya? Y voy a cambiar el color de este botón. Class va a ser un Vigi Yellow. Ahí está. Yellow. Ahí está. Va a tener, en este caso, la parte de hover, cuando acercamos el mouse. Vigi Yellow. Vamos a ir viendo. Esperamos un momento. Ya ustedes, ya lo adornan ya, pues, a su gusto, ¿no? Y fíjate que ya está. Pero vamos a indicarle también la parte de focus. Le vamos a decir Yellow. Y le indicamos un color más oscuro. Muy bien. Ahora sí vamos por acá. Esperamos que se refresque. Y ya tenemos este, de esta manera, para poder editar, para poder eliminar, y de esta manera. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que sí necesitamos. Vamos a indicarle aquí un margen de dos. Ya para que no esté muy pegado. Y muy bien. Muy bien. Aquí lo tenemos. Entonces, esto vamos a ver en la siguiente clase. Ya en la siguiente clase. En la clase número 5. Vamos a continuar con el apartado de editar. Y con el apartado de eliminar. Y cuando vamos a dar a eliminar, lo que vamos a hacer, pues, es mostrar un mensaje de confirmación. Ya un mensaje de confirmación antes de eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver en la clase número 5. Si te ha gustado, pues, la clase número 4 de hoy día, por favor, suscríbete. Dale like al video. Comparte. Y de esa manera, pues, estás apoyando al canal. No olvides de suscribirte aquí al canal Tecnologi Soft. Si todavía no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que si YouTube pueda avisarte cuando subimos el video número 5. O la clase número 5 del curso de Lightwire. Conmigo estaré hasta la siguiente clase. Cuídense.